de la lucha contra el acoso virtual hacia las mujeres. El congresista Alberto de Belaúnde de Cárdenas se reúne con expertos para hablar sobre esta problemática. Adelante. ...porque finalmente, como decíamos también en la mesa anterior, es un problema también de visibilizar el problema y hacer que finalmente los operadores de justicia se vean en la obligación de atenderlos como tal. Porque entiendo que puede ser un tema probatorio, es simplemente un nuevo medio, pero creo que es necesario. Al menos en la parte de los colectivos lo consideramos así. Un segundo punto que veíamos también en la mesa anterior es la transmisión de datos sensibles. Y esto va desde los datos personales, lo conversábamos con, por ejemplo, las aplicaciones de taxi, hasta la transmisión, por ejemplo, de videos, fotos personales íntimas, como una manifestación también del acoso. Pero que en otras, por ejemplo, me parece en el Reino Unido, hay una legislación específica para el Revenge Porn, que es todo ese tema del envío de videos, de fotos íntimas con el fin de extorsionar, chantajear o acosar a las víctimas. Ese es otro, el segundo punto. Y el tercero, que también fue una preocupación desde el inicio, es el tema de la apología a la violencia de género, que es un tema más sensible y que tiene que ver también con lo que manifestaba el discurso de odio. Y también hay amplia legislación, incluso hay un convenio, el convenio contra el cybercrime, que tiene un anexo, un protocolo específicamente sobre temas de violencia, de xenofobia o de, digamos, incitación a la violencia contra el racismo. Y que es un referente que podríamos tomar para tratar esa problemática de la mejor forma posible, porque entiendo que ahí sí hay un especial cuidado por el tema de la legislación, desde la legislación preventiva. Entonces, yo quisiera tener esos tres puntos bien marcados y que, digamos, que nuestra agenda en todo caso se guía en torno a estos tres puntos desde los distintos interlocutores que estamos aquí. Antes de darle la palabra a Alejandra, Erick, ¿quieres una...? Sí, una acotación importante. El convenio de Budapest se firmó hace 16 años. El trabajo para que el convenio de Budapest se vuelva parte de la legislación peruana, de que Perú lo firme, llevamos años impulsando. La divindad es uno de los más interesados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el convenio de Budapest trae cooperación técnica internacional, cooperación entre policías para persecución del delito. Muchas veces, todos estos problemas transfronterizos, el Internet es transfronterizo, no pueden acceder a los datos, no pueden hacer la persecución fuera del territorio. Y tercero, tiene capacitación en herramientas técnicas para los que tienen que hacer la persecución del delito. Actualmente, y esto, señor congresista, sí se lo pido de una manera muy encarecida, el convenio está en mano de la Cancillería, del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior. Los informes preliminares han sido venidos trabajando desde el año 2011 para la firma de este acuerdo. Hace dos años oficialmente nos invitaron a ser parte y lo único que teníamos que hacer es entregar un documento y decir, sí vamos a ser parte, con un aval que pasa por el Congreso, porque hacer un tema penal, un acuerdo penal, tiene que pasar por el Congreso, pero está entrampado. O sea, si algo se puede lograr para esto, para darle herramientas a todos, no solamente de manera preventiva, porque Budapest tiene dos convenios paralelos, el de xenofobia y el de entornos digitales de crímenes en general de odio, que vienen además con el discurso de UNESCO sobre el mismo tema. Si se logra que se firme y se adhiera a Budapest, le están dando herramientas a la divindad, le están dando herramientas a los fiscales, le están dando herramientas a los jueces y además herramientas a la población para perseguir el delito de manera transfronteriza. Dos datos estadísticos, el más del 80% de los casos que tienen que ver con crímenes digitales son de adentro de la casa, ex empleados, familiares, trabajadores, internos de organizaciones y similares. Más del 90% de los casos no se denuncian. O sea, no es solamente un problema de no denuncia, es un problema que además los denunciables, si llegaron a ser denunciables, son de la casa, son bastante cercanos. Entonces, sí, es un problema cultural, estructural en la sociedad y eso nos obliga a que la presión sobre el tema tiene que ser rectamente visible. Y concuerdo con lo que ha dicho hace un instante, sin tener claro que esto es un fenómeno total, pero teniendo en claro que el problema no es la tecnología per se, que la tecnología tampoco es buena ni mala per se, sino que tiene la carga del usuario, la regulación tiene que ir a las conductas, como todo principio penal. El principio penal no va sobre el instrumento. El que mate con un cuchillo, con una pistola o una es asesinato, puro y duro. El que acosa por internet, si bien se genera la visibilidad del fenómeno, tiene que ver con factores de utilización, de discurso, de capacitación, de desarrollo. Porque si terminamos regulando la tecnología, cambian la tecnología. En el Perú tenemos ley anti-spam desde el año 2005. Ha habido un solo caso anti-spam, uno, y todo el mundo recibe 30 spam por día. ¿Por qué? Porque dijeron, aquel que manda un correo electrónico de servidores en el Perú va a ser sancionable. Perfecto, movieron los servidores fuera del país. Fin de la historia. Cuando regulas tecnología por la tecnología, la falla es que cambien la tecnología. Primero, que cada vez que vengo me voy con más tareas que propuestas. Porque la semana pasada, o la mesa anterior, Fátima me dio tarea, ahora me la da Erick. Y claro, está perfecto. Está bien. Para nosotros es bastante importante el intercambio con la sociedad civil. Porque ahí es donde se pueden ver de mayor cercanía quizás algunos problemas que a nosotros no nos llegan. Porque muchas veces la gente no denuncia, porque no conoce, porque le da miedo, o porque simplemente cree que es una pérdida de tiempo. Entonces, para nosotros estos espacios son bastante importantes. Y bueno, ya que yo me voy con tarea, también quería darle tarea al director de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Ah, democrática. Ah, perdón. Bueno, para coordinar el tema de Wachitaxi, que es la tarea que me ha dado Erick, que es bastante importante. Ya podremos coordinarla más adelante. Pero también quería, si me permitís, Alberto, tratar de centrar el tema. Porque el tema de violencia contra las mujeres, niños y población en general es enorme. Los medios son enormes. Los problemas de los medios de comunicación tienen diferentes aristas también. Pero lo que nos conozco en boca a estas mesas específicamente es una parte de ese gran problema, ¿no? Que es el acoso contra las mujeres. Y me parece importante aprovechar que hay más personas, que ha venido IBM, que ha venido Microsoft, que está Erick, cuando el tema de la tecnología, que es un buen enfoque para ver qué cosas realmente podemos legislar y qué no, ¿no? ¿Qué cosas podemos prevenir y cómo hacerlo? Y yo pediría centrarnos un poco más en las propuestas y estrategias que nos van a ayudar a luchar precisamente contra el acoso virtual. Es cierto que el acoso es contra las mujeres de edad en distintos espacios, ¿no? Y que es un problema mayor que la tecnología. Pero creo que deberíamos ver cómo podemos evitar o tratar de disminuir, en todo caso, el acoso hacia las mujeres a través de estos medios, que son bastante nuevos para la mayoría, ¿no? De cómo se usan las herramientas. Por ejemplo, lo que señalaba Erick, para mí es bastante importante. El hecho que si regulas tecnología, pues se mueve la tecnología y el acoso va por otro lado. Es algo importante que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Gracias. Fátima. Sí, justamente mi intervención va mucho en la línea de las últimas dos. Y tal vez también eso sirva para empezar con una cuestión también de forma para las reuniones. Tal vez sea lo más indicado llevar una especie de acta o puntos, por lo menos de acuerdos a los que se vayan llegando, para que las personas que se vayan incorporando a sucesivas reuniones estén al tanto de lo que se ha venido conversando. En la primera reunión hablamos mucho de casuística, que sirvió justamente para aterrizar en algunos puntos. Y hemos ido adelantando ya de manera, digamos, de coordinación, digamos, por fuera de la mesa, con la Dirección de Protección de Datos Personales para el tema específico de aplicaciones de taxi que tal vez no estarían haciendo un tratamiento correcto de los datos personales. Eso ya se ha estado coordinando y también nos gustaría saber un poco de seguimiento de las tareas o ciertos compromisos que se asumen aquí. Y segundo, nos sirvió mucho hablar de la casuística para saber los casos específicos de los cuales estamos tratando aquí. La problemática de la violencia de género es inmensa, es inmensa y va por muchos frentes. Por eso las mujeres se están muriendo todos los días, se están matando por violencia de género, por machismo, por misoginia, por homofobia, transfobia. Entonces, y estamos en esta mesa también es porque existen muchas normas que no se están cumpliendo. No tienen un debido enforcement, no se están reglamentando, no se está haciendo un seguimiento. La ley del acoso callejero, eso podemos conversarlo más adelante, pero ¿dónde está el registro de los acosadores? ¿Dónde están las estadísticas de las denuncias de acoso callejero? Entonces, también se evidenció en la reunión anterior y ahora también se ha evidenciado que respecto al acoso específicamente que se da en plataformas digitales, hay una especie de vacío legal que desprotege a las mujeres. Obviamente estamos regulando conductas y eso se dejó clarísimo también en la reunión anterior y ahora, son conductas, la conducta del acoso. Pero tampoco hay que temer el decir que hoy por hoy, y es lo que estamos abordando aquí, el acoso se está canalizando de una manera muy fuerte a través de plataformas digitales, a través de foros, a través de grupos cerrados en Facebook, a través de grupos simplemente en Facebook, a través de grupos de WhatsApp, a través de páginas en Facebook, en fin. Y hemos traído casos, el caso de acoso, lo hemos hablado muy claramente, con un caso emblemático que hubo con el escritor Gustavo Faverón, y hay muchísimos casos más que hemos traído incluso evidencia para mostrar. Tenemos casos donde se muestran en páginas en Facebook violaciones, videos íntimos de mujeres mayores, menores de edad, no se sabe. Tenemos foros donde hay hombres que se organizan para cometer delitos contra el pudor. En transporte público lo tenemos con pruebas, evidencias, que tal vez viendo eso se puede centrar también más la discusión. Tenemos casos de ataques a personas activistas que ponemos estos casos en evidencia. Y tenemos discurso de odio, que el discurso de odio es el término general, nosotros aquí lo enfocamos en un discurso de odio hacia las mujeres, sean mujeres, heterosexuales y género, transexuales, lesbianas, bisexuales. Pero esos temas. Entonces nosotros mencionábamos la cobertura legal que nos está faltando para el acoso en plataformas digitales, que tenemos que ver dónde la podemos ubicar. Si con la ley de acoso callejero, si en la ley contra la violencia de la mujer o dónde la situamos. Pedíamos, también solicitábamos, y qué bueno que está aquí la gente del Ministerio del Interior y de la Divindad, por qué nos está monitoreando todo el discurso de odio que hay evidentemente en foros y plataformas digitales. Nosotras lo ubicamos día a día, el discurso de odio, los ataques. ¿Por qué nos está monitoreando? ¿Cómo se monitorean otro tipo de delitos, como puede ser la pornografía infantil, la pedofilia? Nosotros lo ubicamos, no tenemos un canal por donde denunciar formalmente este tipo de situaciones. Lo tenemos que hacer a título personal, recibiendo más acoso. Y tenemos los casos del discurso de odio donde la gente confunde opinión con ya discriminación o apología a comisión de delitos, que también está ahí campeando y no tenemos una protección real. No tenemos una protección real. Entonces, más o menos esos eran los temas, junto con el uso de datos personales de manera incorrecta, no sólo por las aplicaciones de taxi, sino por otro tipo de empresas. Mencionábamos a la empresa privada también, como también conocer desde el punto de vista de los privados, ¿están aplicando la ley antiacoso? ¿Tienen capacitaciones internamente a sus trabajadores sobre el acoso? ¿Qué pasa si toman conocimiento de que un trabajador suyo ha realizado algún tipo de acoso en algún medio digital o en la calle? ¿Qué protocolos internos tienen? ¿Cómo la empresa privada está ayudando a esta problemática? Veíamos el caso de Telefónica, que tenía como un servicio de valor agregado envío de chistes machistas. Vimos también. Entonces, queríamos conocer también políticas del sector privado para erradicar estos problemas que algunos no les toman importancia, pero terminan en feminicidios y en violencia real, tangible, más allá incluso de las plataformas digitales. Esos eran los temas que poníamos sobre la mesa y queríamos tratar de abordar líneas de acción o propuestas en base a esos ejes, como bien lo señaló Fabiola, para no dispersar ni entramparnos en discusiones interminables que difícilmente vamos a poder resolver acá todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Tenemos que, tal vez, priorizar algunos temas o enfocarnos en lo que nos convoca. Sí, muchas gracias, Fátima. Me adelanto a algo que quería plantear al final de la reunión, que es justamente la metodología de ahora en adelante. Yo sí quería que esta segunda reunión todavía fuese un poco de metodología abierta para ver qué otros enfoques podíamos incorporar a la problemática. Y en base a ello, sí, lo que vamos a plantear desde el despacho es una suerte de acta de estas dos primeras reuniones, pero un acta no pensada como la clásica acta que hay acá en el Congreso de intervención por personas, sino de temas, de grandes temas dentro de esta problemática. Y eso lo que nos va a permitir también es ya no solo tener reuniones de mesa de trabajo amplia como la que tenemos el día de hoy, que sin duda es importante, sino tener como submesas para tocar temas muy específicos. Y en base a eso poder empezar a buscar las soluciones y a los actores que involucren esas soluciones con la idea de la próxima vez que se convoque a una mesa de trabajo general podamos mostrar lo que se ha venido trabajando específicamente en los temas que se han planteado ya. Es una manera de evitar que se siga ampliando la problemática o abstrayendo cuando hay manifestaciones muy concisas, problemas muy específicos que requieren ser abordados para encontrar una solución y no solo para pintar el escenario general de violencia a mujer que ya conocemos en el país. Sí, adelante. Bueno, escuchando a la doctora, de verdad muy conmovedor lo que nos contaba, ¿no? Escuchándolos a todos ustedes, yo soy comunicadora, pero de corazón soy activista. Entonces, escuchar todos estos temas desde el marco legal, la academia, son importantes, pero afuera, como dijo Fátima, la gente está, las mujeres las están matando, les están haciendo muchas cosas. Nosotras desde paro, bueno, del paro, las chicas de Ni Una Menos, día a día denunciamos, no nos hacen caso. Facebook tiene políticas que no se aplican a Perú, tiene motores de búsqueda que no controlan algunas cosas y la situación es desesperante y frustrante muchas veces. Entonces, aquí nosotras ya habíamos conversado con los chicos de Ixperderecho para tomar acciones, hacer una estrategia ya digital y quiero aprovechar este espacio porque están las chicas de otras colectivas feministas y poder hacer estrategias, porque realmente no sé cómo describir, todos los días recibimos mensajes, vemos, estoy bastante sensibilizada, vengo de ver el caso de Sol Ciret, ver tantos temas evidentes y que no pasa nada, ¿no? Entonces, es lo que queremos ofrecer nosotros como ya articularnos, como paro con las chicas que están aquí y las personas que deseen colaborar para poder hacer alguna estrategia mientras se trabaja, porque es necesario tomar acciones y esa es la participación que puedo dar en este momento. ¿Qué tal? Bueno, yo quiero hacer dos comentarios, pero primero quiero saludar la participación de Leila. Me parece sumamente importante que estés acá. Espero que todos los que estamos aquí presentes hayamos tomado nota de la problemática tan importante diaria con la que se tiene que vivir y que no debería ser así. Así que, perdón, me parece súper importante que estés acá. Muchas gracias por todo lo que has compartido. A ver, como les comenté, yo he estado desde el inicio como activista en el tema de acoso callejero. Yo he sido a las personas que he ido a un parque con un volante a decir, ¿sabes lo que es acoso callejero? Y que te digan no, que se rían, que no te crean. Hasta que luego, poco a poco, seguía trabajando con otros colectivos y se tuvo una ley. Es cierto que es importante, efectivamente. Pero como menciona Kelly, día a día esto está pasando. Día a día, si una chica quiere ir a realizar una denuncia de acoso, ¿la policía usted cree que le hace caso? No le hace caso. Vuelve a ser revictimizada. La policía te pregunta, y lo digo porque lo he vivido muy de cerca, ¿y conoces a quién es tu acosador? ¿Cómo te voy a preguntar si conoces a quién es tu acosador? Si estás en la calle, en la vía pública, si te metieron la mano en el bus. Te preguntan, ¿quién te robó tu celular cuando sales a denunciar algo? No, no, porque al menos ya lo reconocen. Y eso era mi primer punto. La idea que vaya a salir de estas mesas tiene que incluir en todo momento algo sumamente estructurado. No podemos dejar el aire a nadie, a nadie. Tenemos que capacitar. ¿Qué es lo que dice ahorita la ley del acoso? Que se va a capacitar a la policía. Pero a ver, ¿cuánto tiempo ha pasado y sigue así? Me acuerdo hace dos años que algunas de las municipalidades empezaron a tener sus ordenanzas sobre el acoso. Yo me fui a una de ellas a preguntarles, a felicitarles, y a preguntarles qué procedimiento tengo que seguir yo si me acosan en su distrito. Y bueno, me hablaron tanto y la conclusión que me dieron es que tenían la ordenanza porque les había llegado una directriz desde arriba a entenderla, pero que no tenían un procedimiento de cómo atenderme a mí si es que yo era acosada en su distrito. Es decir, nada. Suena muy bonito que haya muchos distritos que lo tienen y todo, pero no está pasando nada. Y eso no puede suceder con las cosas que se vayan a plantar acá, porque si no estaríamos dando lo mismo. Y el Perú y las mujeres de todo el día necesitan cosas ya, no después, no que se vea bonito. No, necesitamos cosas ya. Y bueno, mi otro comentario era un poco de la corriente que mencionaba Erick, ¿no? En Hiper de Hecho tenemos diferentes participaciones a nivel internacional y discusiones sobre la problemática de la tecnología en general, ¿no? Teniendo en cuenta primero que el tema de acoso es un tema de violencia, es un tema de acoso general que tenemos todos, y eso ya lo conversaron súper bien. Pero también es importante que todos conozcamos que hay una discusión a nivel regional de América Latina y Caribe que está tocando esta problemática. Hay organizaciones como Carisma, Coding Rights, usuarios digitales que están atomando esta problemática de mujeres, de violencia, del acoso que se está sufriendo en estas plataformas virtuales y se está empezando a tener una comunicación, en este caso, con Facebook, que es un procedimiento muy largo también Pero seguro que va a facilitar que nuestro trabajo sea mucho más específico si nosotros nos damos tareas o responsabilidades o manejamos una agenda mucho más específica para que nuestro trabajo vaya dirigido a eso. Lo que sí pudiera yo querer ayuda, si de repente me lo permiten, en el sentido de que no estoy muy al tanto del trabajo de todos quienes participan de esta mesa, si me pueden facilitar, si yo tengo víctimas con quienes yo trabajo, ¿no?, ¿a dónde los oriento? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en la policía nosotros no trabajamos y no tenemos refugios para poder dar soporte a ellos. Y, por ejemplo, en caso de menores, tenemos hogares transitorios que, por ejemplo, van a estar por un poco tiempo. Pero cuando hacemos los contactos para pedir soporte, para pedir ayuda, para dar condensión y seguridad a las víctimas, muchas veces en el MINDES no hemos tenido buena acogida porque ya están llenas. Hemos hecho muchas veces también, he tenido yo que coordinar con cuando tienen patología de fondo las personas, no, en este caso, tanto víctimas o las familias. No he tenido ayuda con el Ministerio de Salud. He hecho algunas coordinaciones con el Ministerio de Educación. No he tenido ayuda inmediata para tratar de dar soporte a personas que estaban siendo, como se dice, maltratadas y estaban siendo víctimas de ciberbullying en los colegios. Entonces, todos acá estamos muy sensibilizados con el problema. Los problemas antes eran aislados, ahora son más frecuentes. Ahora ya es un problema de todo esto, un problema mucho más complejo y mucho más de emergencia porque todos los días vemos en los medios de comunicación, todos los días, todos los días, ya consecuencias. Entonces, también orientemos nuestro trabajo a la causa y la causa está en las familias, está en los colegios, están en las relaciones, como se dice, afectivas de pareja y muchas veces se está distorsionando eso. Y tenemos hogares que están teniendo una relación de repente solamente de convivir el día a día, pero con una relación altamente tóxica. Entonces, si de repente después me permiten llevar una agenda y después tener yo una suerte de llamada de auxilio y que ustedes me puedan ayudar, se los voy a agradecer. Porque yo a veces, ¿qué hago? Doy contención, doy tratamiento también, porque aparte de eso soy terapeuta, psicoterapeuta, puedo dar, porque también tenemos que considerar de que no todos pueden acceder a un tratamiento psicoterapéutico que ellos necesitan, no todos. Y eso es de urgencia en el sentido de que, bueno, para la próxima reunión ya mi participación estará mucho más orientada a los temas específicos a tratar, y si me lo permiten también voy a venir de repente acompañada al señor congresista con otro técnico del área netamente forense del área de alta tecnología, si usted me lo permite, porque yo hoy día he venido manejando el tema específico del tema de lo que es la violencia como psicóloga y como que doy trato directo a las personas, en este caso a las víctimas y familiares. Pero si me lo permiten, la próxima reunión vendré con un técnico específicamente de lo que es ya el manejo en cuanto a lo que es la recepción, la investigación y todo el proceso de estos delitos. Le agradezco. Sí, además creo que una de las ideas de este tipo de espacios es no solo quedarnos en la intervención misma, sino en las sinergias que se generan por el simple hecho de estar aquí. Creo que a veces las conversaciones que se forman luego de la mesa terminan siendo incluso más ricas y valiosas que la mesa misma y eso está muy bien. Yo quisiera, salvo que hay una intervención adicional por respeto a todos ustedes, porque ya es la hora que les había indicado, de 11 a 1, ir cerrando la mesa. Como les comenté, la idea a partir de ahora va a ser tener una metodología con un enfoque de los problemas ya vistos. Me llevo personalmente como tarea, como despacho, digamos, preparar esta suerte de acta y compartirla con todos ustedes. También, si alguno de ustedes tiene información, por ejemplo, de la legislación comparada y los proyectos que se ven preparando, lo pueden enviar directamente a mí y yo me encargo de socializarlo con todos. Creo también, bueno, queda pendiente el tema del convenio de UAPEST, que lo va a ver con relaciones exteriores y justicia. Le pediría también poder compartir información estadística que nos pueda ayudar a ver las acciones que se vienen tomando desde su área. Creo que sería muy importante. Y seguir trabajando con la idea de poder tener una propuesta que parta desde el sector público y que probablemente tenga un producto en materia legislativa, pero que busca abordar mucho más. Y por eso es la importancia de que estén presentes diferentes sectores del Estado, pero también de la empresa privada. Creo que como la mayoría de problemáticas que tenemos, si lo vemos solo desde el sector público, no vamos a tener el impacto que podemos tener si es que todos nos comprometemos. Dicho esto, muchísimas gracias y los invito como en la primera sesión a una foto grupal para inmortalizar el momento que puede ser aquí adelante. y de esta manera concluye esta mesa de trabajo sobre el acoso virtual organizado, promovido por el congresista Alberto de Belaúnde de Cárdenas. Ustedes saben que ahora es bastante peligroso registrarse, ingresar a una red social como salir a una calle oscura de medianoche. Uno de las redes sociales en la Internet se puede encontrar con cualquier cosa, se puede encontrar con los acechadores, con estos sujetos que a uno lo amenazan, que promueven el odio, que a uno lo acosan. Es terrible esto y lo ideal, según las autoridades, es hacer las denuncias correspondientes. El tema de violencia es un tema de acoso general que tenemos todos y eso ya lo conversaron súper bien. Pero también es importante que todos conozcamos que hay una discusión a nivel regional de América Latina y Caribe que está tocando esta problemática. Hay organizaciones como Carisma, Coding Rights, usuarios digitales que están tomando esta problemática de mujeres, de violencia, del acoso que se está sufriendo en estas plataformas virtuales y se está empezando a tener una conexión, una comunicación en este caso con Facebook, que es un procedimiento muy largo también, pero ya se inició a nivel regional. Entonces, lo que quiere decir que, digamos, se está trabajando en ese aspecto un poco y se está avanzando, pero lo que quiere decir es que no hay una solución práctica aún para esta problemática por el momento. Pero, digamos, ya hay un espacio que se está abriendo con Facebook por el momento. Sí que consideramos que hay una necesidad de tomar unas medidas que puedan, que nos ayuden a afrontarnos ante estas situaciones. Con Facebook lo que se le está pidiendo es tener una mayor transparencia en cómo maneja estos temas de denuncia. Queremos saber cómo hace, porque al día reciban un montón de denuncias que prácticamente es como si fuera un robot que lee lo que está denunciando y si no lo cree pues muy ofensivo o algo así, no te aceptan, no te va a bajar el contenido, no te va a bloquear al usuario que te está acosando o que te siente un tema de point revenge o lo que fuera. Entonces, creo que debemos cuestionarlo si es necesario de repente una ley nueva como tal. Ya hay ley de acoso, de repente se puede incorporar algo como decían anteriormente, cómo está funcionando, la policía está capacitada, tiene herramientas para recibir esto, vamos a hacer algo realmente efectivo, porque si no vamos a terminar haciendo una ley como decían anteriormente que va a ser para una plataforma que no tiene sentido, porque en realidad puede tener efectos perjudiciales también para personas que lo usan y que no son acosadores. Es eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, vamos. Bueno. Bueno, el tema de las herramientas tecnológicas aún es un tema bastante amplio y en el que hay que ahondar bastante. sin embargo, pese a que ya existe una legislación de acoso callejero, existe un bloqueo muy fuerte en el acceso a la justicia. Uno de los primeros es a nivel policial, no se están tomando, no se están registrando ni haciendo seguimiento a la medida de protección. y lo otro es el poder judicial que los jueces están dando unas sentencias absurdas pese a existir pruebas claras de violencia y más aún cuando esta violencia es con tanta crueldad como se está viendo ahora. a través de la juntía de la mujer el próximo martes si no me equivoco ya hay una reunión con el ministro del interior para ver exactamente estrategias para que ya se apliquen estas medidas de protección e incluso que haya sanciones para los policías que no la apliquen. y ya también la otra semana también se está programando una reunión con el fiscal de la nación para ver el tema de fiscalía, o sea, cómo es que se están dando o no la apertura de las denuncias. Bueno, eso es. Muchas gracias. Sí, adelante. Primero, quería agradecer no recuerdo tu nombre solamente apunté que pertenecías al colectivo Féminas Leila, lo siento soy muy mala con los nombres y agradecerte y me gustaría conversar al final de la reunión un ratito contigo por otro tema pero quería empezar diciendo que la categoría del acoso virtual es una categoría reconocida internacionalmente justamente estuve revisando legislación ha encontrado legislación no solamente en Reino Unido sino también en Estados Unidos y en la India extrañamente pero es cierto he visto que también se está discutiendo el tema en Australia en España entonces sería interesante poder contar con esta información para poder empezar a realizar estrategias en tanto a nivel normativo ahora por otro lado estaba pensando que lo que como ya lo había mencionado Fátima y otras personas dentro de la mesa es necesario contar con acciones estratégicas acciones estratégicas que vayan no solamente por el lado de la prevención que es muy importante y que hay que plantearlas para ver de qué manera se puede de alguna manera parar o retroceder o incluso disminuir creo que más realista la palabra disminuir el acoso virtual pero sobre todo también trabajar en qué medidas se pueden tomar para afrontar el problema porque es un problema que un problema que sí se apoya en las redes que sí es una plataforma muy difícil de abordar pero que sucede todo el tiempo constantemente entonces lo mencioné la vez pasada lo vuelvo a mencionar no podemos darle la espalda al tema y también trabajar acciones futuras porque no podemos quedarnos solamente con lo que está sucediendo o con lo que vamos a hacer y luego dejar de lado a la víctima porque hay una he estado escuchando las participaciones y hay una victimización inicial una segunda victimización cuando acuden a la policía posteriormente por el ministerio público cuando ya ni siquiera le hace caso a la denuncia y luego nuevamente por la sociedad misma entonces es un círculo de violencia es un círculo de violencia que tenemos que ir viendo de qué manera vamos a disminuirlo sé que es imposible pararlo porque implicaría un cambio total de conciencia cultural que no va a suceder ahora o en cinco años sino que creo que es un tema que hay que verlo a largo plazo pero que sí hay que ver de qué manera se puede ir incorporando a las capacitaciones no solamente para la policía nacional sino también dentro de las escuelas dentro de las universidades funcionarios públicos sociedad en general y ver de qué manera se puede ir aportando los medios de comunicación tienen una tarea muy importante la forma en que se visibiliza este problema y la forma en que se aborda este problema es la manera en que la sociedad lo percibe si seguimos dejando de prestarle atención a este tipo de situaciones nadie le va a hacer caso entonces dicen ay si es una chica que se está quejando o son dos personas que están haciendo cosas entonces si no le prestamos la real importancia que tiene el problema si no visibilizamos el problema va a seguir ocurriendo lo mismo entiendo que el problema no es de la plataforma pero es un problema real y mencionarlo a través de una normativa yo creo que tendría un impacto más allá del que impacto real que haya pero ya cuando salió la ley del acoso callejero mucha gente dijo mira existe esto con esto estaríamos mandando creo yo un mensaje bastante importante gracias muchas gracias Leila no quería dejar pasar algo que se vino a la mente quizás el discurso inicial fue muy amplio hablar de la problemática en general en la que nos encontramos pero como punto principal mencionar como lo dije en la primera intervención que nos encontramos en condición de trabajo sexual por una condición de vulnerabilidad y que el Estado nos coloca ahí el Estado y la sociedad el Estado al desprotegernos y la sociedad machista al decirnos no te reconozco como mujer pero te trató como mujer porque si no tienes dinero te doy dinero a cambio de sexos si quieres dinero y lo hace y me parece importante mencionar esto se me vino a la mente con la última intervención y teniendo en cuenta como mencionó la señora que es una mesa multisectorial que está la Policía Nacional acá recordar estas dichosas intervenciones a lugares de trabajo sexual con cámaras de televisión y que la policía está presente eso también es acoso me pregunto si el trabajo sexual no está prohibido no está penado por qué tiene que hacerse de esa manera o sea por qué tiene que exponerse a estas mujeres de esa forma recuerdo que el alcalde Altamirano de San Juan de Miraflores en un afán populista hace una intervención en la zona de calle de trabajo sexual de la avenida San Juan y se mete a los hoteles ni siquiera son establecimientos de trabajo sexual se mete hasta los hoteles con las cámaras y los policías ahí a filmarles la cara de los clientes y de las chicas y recuerdo que una chica le responde y me pareció súper valiente que le diga pero si no tengo trabajo o sea qué quieres que yo haga pero igual a la vez de estar exponiendo a lo que hace lamentablemente el trabajo sexual tiene una carga social muy fuerte y de prejuicios en esa sociedad pero o sea me pregunto sé que no va a ser quizás una respuesta inmediata pero de las quienes están representando aquí qué se está haciendo desde la policía para 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 proteger esto así es que ese tema de de la ley de acoso callejero también puede intervenir si me dan ideas para poder ir a estos municipios y decir qué estás haciendo si es que no estás tú como estado como ente regulador como 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 quien presta un servicio se me da la palabra pero eres parte del estado como municipalidad y estás haciendo lo mismo si también puede considerarse esto como acoso callejero o sea el ir filmarte estás estás haciendo trabajo sexual en la calle y tener que entrar hasta hasta la habitación y buscar definitivamente ridiculizar tanto al cliente como a la persona ¿no? o sea a dónde estamos llegando y si también puede considerarse dentro de esto no quería dejar desapercibido quizás aquí no hay trabajadoras sexuales que hablen del tema pero este lo hablo específicamente como mujeres trans y como mujeres trans que nos encontramos en condición de trabajo sexual no porque queremos sino porque nos coloca ahí esta sociedad y el estado muchas gracias con respecto a eso sobre la importancia del tratamiento de los medios nosotras nos comunicamos con las personas que realizaron este reportaje este denigrante que fue hizo y el este el seguimiento a las trabajadoras en el centro de Lima bueno sorprendidas por la transfobia por el acoso por el tratamiento de cómo humillarlas señor o sea obviamente era una mujer trans señor y eso y cuando nos comunicábamos con este periodista él simplemente pero tú defiendes a las delincuentes son ladrones son esto o sea cuando citábamos a Caretas por su reportaje con esa nota denigrante transfóbica bueno no nos respondían entonces creo que es importante sé que eso no está tan ligado al tema directo del acoso virtual pero los medios al generar ese tipo de contenidos luego se repercute en las redes sociales que ellos dicen sí porque son esto entonces el acoso la misoginia la homofobia la transfobia que es avalado en estos tipos de programas o sea La Noche es Mía que es especialista cuando pasó lo del tema de Laje y Patricia del Río que este con el tema de te muestro ahorita no sé qué en la noche un reportaje que estaban hablando de a ver el tetazo peruano te bajas me muestras tus pechos solamente a mí o sea es como que los medios están avalando el acoso la misoginia la transfobia la homofobia y hay una responsabilidad que ellos tienen que aceptar y no nos están apoyando y como mencionó la doctora realmente es preocupante que ellos ignoren cómo repercute eso en los niños en los jóvenes y por consiguiente en la sociedad gracias Fátima y solo para complementar la intervención de Leira efectivamente y hemos visto también otros casos de reportajes donde se esmeran en tratar de vincular a las trabajadoras sexuales trans con actos delictivos y los ponen alegremente en televisión y claro eso es un problema pero el siguiente problema la siguiente victimización es cómo responden las personas en comentarios en redes sociales y demás a esos reportajes entonces contra el reportaje en sí bueno hay algunos mecanismos puede decir donde la sociedad nacional de radio y televisión pues pero toda la corriente de comentarios homofóbicos transfóbicos misóginos negativos eso queda ahí y cala y cala en la sociedad y es que claro es un tema de contenidos un tema de respuesta de la gente esos contenidos cómo se refuerzan además esos prejuicios esos estereotipos en publicidad dijimos también es un tema grande pero lo que está quedando aquí totalmente suelto son todos estos comentarios que se originan por un contenido que también es nefasto y hay que atacarlo pero que refuerzan este tema y gente que de repente no vio el reportaje sí encuentra este hilo de conversación y de comentarios que alimentan el machismo y la homofobia que ya existe en la sociedad quizás es importante mencionar que hice un seguimiento a Fabrizio Cajadillo hablé con él en la marcha de Ni Una Menos y hablé del tema del trabajo sexual y por qué nos encontramos en esa situación él luego hace este reportaje luego de ello unas tres semanas o semanas después una misma reportera de su canal hace un reportaje sobre delincuencia y lo tengo grabado no lo he poseado pero era una cuestión de comparar estos operativos del grupo Ternan o sea el comparar el trato de estos delincuentes cisgéneros masculinos o sea cómo los tratan a ellos en el reportaje con qué nivel los tratan y se refieren a ellos como sujetos y cómo es que nos trataron a nosotras en este reportaje o sea nosotras no hablamos de la delincuencia definitivamente pero la delincuencia fue la justificación para mostrar su transfobia ¿no? o sea ese fue no fue el tema de la delincuencia esa fue su justificación para hacer un reportaje transfóbico ¿no? Sí si bien es cierto no estuve en la primera reunión me hubiese gustado estar y tener de repente venir hoy día a esta segunda reunión de repente con mayores argumentos mayores de repente este mayores elementos de nuestro trabajo diario ya orientados al tema específico orientados al tema específico mi intervención anterior ha sido mucho más genérico porque eso es lo que vemos nosotros en lo que es alta tecnología pero una un problema legalmente encadena la otra encadena la otra y hacemos un problema mucho más grande si he escuchado al representante del ministerio del interior a decir que se han mejorado lo que son las estructuras curriculares de formación capacitación y especialización en la policía sí doy fe de eso porque también soy docente en varias en capacitación y especialización tanto es así de que los jefes tanto mayores subcomandantes que van a ir y van a ser jefes de las comisarías jefes de las unidades especializadas ya la currícula está siendo implementada con el nuevo enfoque seguro que vamos a tener un efecto multiplicador en orientar más nuestro trabajo en cuanto acerca lo que es la parte de recepción de recepción de las denuncias y las primeras el primer escalón de recepción de denuncias están orientadas en las comisarías no en las comisarías y allí debe estar orientado nuestro trabajo en cuanto a lo que ya nosotros hacemos comunidad especializada de la divindad y de veras que sería muy gratificante y muy bueno que se que se cumpla lo ofrecido acá por nuestro nuestro señor congresista para dar mayores recursos mayores implementos mayores estrategias mayores mayor uso de la tecnología para nosotros resolver nuestro trabajo siempre se ha dicho que la justicia tiene que ser oportuna y justamente las personas que han sido dañadas y cuyos padres o cuyos niños o cuyos cuyas personas son dañadas no hay una suerte de resarcimiento personal y el dolor aminora o se hace más ligero cuando ve que tiene capacidad de escucha que tiene capacidad de apoyo y que se vea resuelta su caso y lamentablemente muchos quisiéramos nosotros resolver el caso pero no tenemos nosotros los elementos nos sentamos a veces atados nos sentimos atados porque porque los operadores en este caso Facebook o Google y todos los que están comprometidos con esto no nos dan la facilidad y la oportunidad de nosotros poder hacer mucho más ligero este trabajo si lo conseguimos porque si hay convenios pero no con la prontitud no con la ligereza y no de la manera más adecuada a veces lo tenemos fácil ahora el Ministerio del Interior ha hecho convenios estratégicos con los operadores de comunicación ya sea telefónica ya sea vitel ya sea claro para poder darnos más fáciles de repente los IPs y vosotros poder conseguir y solucionar los casos de repente la primera intervención ha sido muy ligera y muy genérica en el en el contexto mucho en este caso que vengo a representar a la libertad pero seguro que va a facilitar que nuestro trabajo sea mucho más específico si nosotros nos damos tareas o responsabilidades o manejamos una agenda de la libertad de la libertad de la libertad